Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto, presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 26. Hoy promete ser un programa muy especial. Tenemos ni más ni menos a un miembro de la familia, campeón del mundo, jugador de la NBA, el gran Billy Hernán Gómez. Que además le hemos pillado de gira fuera de New Reigns y le vamos a preguntar qué está haciendo para que nos cuente un poco cómo está siendo esta temporada de la NBA. Pero antes vamos con el Q&A Express en colaboración con Kellogg. Ya estamos en el Q&A Express, nuestra sección de preguntas y respuestas. ¿Dónde? Vosotros preguntáis. Y nosotros respondemos, pero mientras nos vamos a preparar unos tazones de Kellogg, el desayuno de los campeones, para poder responder bien. Venga, te lanzo la primera. Dale. Omar J. Alonso nos pregunta, ¿qué canción pondríais en el vestuario para motivaros para un partido importante? Yo hay una que siempre me pongo cuando tengo un partido así top, que no sé si compartirás conmigo, pero es Tila y Collapse de Eminem. La verdad es que no. O sea, no la comparto. ¿En serio? Pero sí es buenísimo. O sea, sé cuál es, sí, me gusta. Me gusta, sí, sí. Es como que me pone en modo bestia. Yo es que motivación como tal no necesito, pero sí concentración, ¿vale? Y hay una que me mola muchísimo que es Wings. ¿Sabes Wings? Me mete ahí, me concentro. No es tan dura, sino que es más… Y es que necesito motivación absoluta, en plan concentrarme y ponerme… me cabreo con esa canción, entonces ya entro al campo de otra manera. Sí. La segunda es de Belén2477 y nos dice, ¿con qué jugador de menos de 20 años os gustaría compartir vestuario? 0-2. La Melo Ball. Seguro que nos llevaron muy bien. Nos llevaron muy bien. Yo me quedaría con Sica con el que hablé de ella en el otro programa y me encantaría compartir vestuario con ella y que me enseñara a coger 18 rebotes por partida. Tercera, Andrés Calvo. ¿Puedo participar en el Sobre la Bocina? Pues deberíamos hacer aquí un Sobre la Bocina de gente anónima para ver quién es mejor. Cuando se pueda. Tranquilamente, un día hacemos un campeonato oficial de timeout en una cancha de Madrid, que todo el mundo pueda venir y participáis todos. La cuarta es Daniel Vela y nos dice, ¿cómo veis el proyecto que está montando el Casademont Zaragoza femenino? Lo que está claro es que hay una apuesta muy dura en Zaragoza por el básquet femenino. Es verdad que el primer año nunca es fácil. Han tenido muchos casos con el tema del COVID, han tenido problemas y tal, pero estamos seguros que a largo plazo Zaragoza va a dominar el mundo del básquet femenino. Y la última pregunta es de Llanos Rodríguez y nos dice, ¿cuál es para vosotros el mejor entrenador de la Liga Andesa? Y aquí tresco, lo siento, pero te voy a decir... No te voy a dejar sentir nada. Tienes que... Tendrías que estar de acuerdo conmigo, pero yo voy a decir a Pablo Lasso. A mí Pablo me encanta, me parece... Es el mejor de Liga Andesa, ¿a quién no es el poder discutir? Histórico, pero ya sabes que yo con Saras es mi... Papá, rey para casa. Es mi debilidad, me encanta. Es el fichaje estrella del Barça. Os recordamos que si queréis salir en el Q&A Express, lo único que tenéis que hacer es dejar vuestras preguntas en comentarios y además así podréis participar en el sorteo que hacemos mensualmente de la mano de Kellogg's. Ahora sí, vamos con Top Highlights con Billy Hernán Gómez. Pues ahora sí, vamos con Top Highlights. Ya tenemos con nosotros a Billy Hernán Gómez. ¿Qué tal estás, Billy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sabemos que en la NBA se viaja muchísimo, así que te queremos preguntar, ¿dónde estás ahora mismo? Pues mira, me pilláis ahora en Chicago. Jugamos partido ayer por la noche y bueno, nos quedamos aquí a dormir. Y ahora, justo después de la entrevista, viajamos a Dallas, que jugamos mañana allí. Así que nos toca una semana de viaje, nos jugamos seis partidos en nueve noches. Así que un poco locura. Hablando de esto, queríamos preguntarte un poco cómo está la situación en la NBA con esta situación tan rara para todos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, es un año muy raro, obviamente, para todos. Jugar pues al final sin fans o, por ejemplo, nosotros en Nueva Orleans tenemos la suerte de tener al menos 500 fans. Es muy raro, pero bueno, como jugador, como staff, como técnico en NBA este año, pues es como si estuviésemos confinados. No podemos hacer nada más que de entrenar a casa y de casa al pabellón cuando estemos en casa. Y de viaje no se puede salir del hotel, no podemos ver a nadie. Todo tiene que ser en la habitación, no se puede ir a cenar ni nada. Entonces, bueno, la PlayStation como buena compañera, algún libro y poco más. No se puede hacer más. Pelicans es un equipo que ha ido de menos a más y eso también ha coincidido con una mejoría tuya de más minutos, más oportunidades y está rendiendo genial. ¿Qué crees que ha cambiado en las últimas semanas para este buen cambio de los Pelicans? Bueno, yo creo que era cuestión de tiempo a que diésemos en la tecla y que, sobre todo, pues una temporada tan corta, no hay tiempo para entrenar durante los entrepartidos. Al final necesitábamos tiempo para conocernos más, que la química pues fuese mejor y cada partido se nos ve mucho más sueltos, jugando mejor. A pesar de que ayer o el otro día jugásemos un poquito mal, estamos en buena línea y yo creo que somos un equipo muy talentoso, que trabajamos mucho y que sin duda los resultados van a venir. No hay que venirse abajo por perder un partido, sino yo creo que estamos haciendo las cosas bien, el entrenador nos está enseñando y estamos aprendiendo bien. Y es cuestión de tiempo a que empecemos a jugar cada vez mejor y mejor y conseguir más victorias. Dentro del equipo hay un jugador que tiene mucho hype, como es Zion Williamson. Y yo tengo curiosidad y quiero preguntarte cómo es entrenar con él, porque tiene que ser una bestia física. La verdad que es impresionante ver a un animal como es Zion. Básicamente es un jugador que a pesar de no ser muy alto, de su altura, pues es muy fuerte y muy explosivo. Tengo la suerte de que me pego con otra bestia, que es Steven Adams y que hasta ahora yo le dejo un poco para Nicola Meli o para los cuatros. Pero bueno, Zion es increíble, también es un tío muy trabajador. Estudia mucho el juego, todos los días siempre está viendo vídeos sobre su juego, sobre partidos que vamos a jugar. Sigue siendo un chaval la forma de hablar, la forma actual, es muy joven. Pero bueno, yo creo que tiene un futuro brillante, espero que le respeten las lesiones. Y bueno, yo me lo paso pipa jugando con él y es bastante divertido, es bastante divertido. Estamos seguros que los pelicanxeréis para arriba, jugadores como JJ Redick, Bledsoe, Adams, Brandon Ingram, Lonzo… Pero yo te quería preguntar por la ciudad, ¿qué tal New Orleans? La ciudad es mejor de lo que suena o de lo que parece, ¿no? Es verdad que obviamente con todas las restricciones no se puede hacer nada. Al principio, en pretemporada, sí que podemos ir a restaurantes y tengo que decir que la comida, sin duda, es el mejor sitio donde he vivido aquí en Estados Unidos, que se come mejor. Ahora justo es un festival que es el Mardi Gras, un mítico Mardi Gras aquí en Nueva Orleans, el cual se ha suspendido por el tema del COVID. Pero bueno, viendo vídeos y hablando con gente de aquí de la ciudad, la ciudad tiene pinta de que va a ser muy divertida, muy movida y cuando todo se acabe, pues va a ser súper divertido jugar aquí con los fans. Y un poco una locura, ¿no? Lo que parece la ciudad. Ahora cambiando un poco de tema, drásticamente, ya que estamos aquí en Time Out, vamos a hablar de la selección. Y yo quiero preguntarte, pues, un recuerdo que seguro que tienes en la mente, que es ese 2019, ese campeonato del mundo. ¿Cómo lo recuerdas o qué recuerdo te viene a la mente cuando lo piensas? Es un recuerdo que se tiene muy reciente, ¿no? El haber conseguido algo tan especial con la familia, pues fue increíble, ¿no? Y bueno, fue una pena que el verano pasado no se pudiesen hacer los juegos, que estábamos todos muy ilusionados, ¿no? De poder seguir con la racha que veníamos. Y yo creo que estamos deseando de poder volver a juntarnos todos los jugadores, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual hablamos casi a diario y en el que, bueno, pues estamos deseando poder volver a juntarnos, volver a vernos y que podamos competir. Y bueno, el Mundial fue algo increíble que ojalá, pues, nos lleve, ¿no?, con esa motivación, esa ilusión que tuvimos a las Olimpiadas. Y ya más a nivel personal ese Mundial, ¿crees que supuso para tu carrera personal un antes y un después? Bueno, yo creo que para mi carrera como jugador de la selección, sin duda, es un antes y un después, ¿no? Un torneo en el que me hizo pues madurar mucho, aprender, no solo el ganar, ¿no? Sino yo creo que cada partido, pues, lo veo de una manera diferente ahora. Al final, pues, desde el 2014 que estoy con la selección, pues ya son bastantes años. Y, bueno, te das cuenta de lo difícil que es conseguir, pues, pequeñas cosas como es ganar un partido difícil, una final. Al final tienes que valorar todo, ¿no? Y yo creo que, pues, los jugadores que hemos estado allí en el Mundial, sobre todo los más jóvenes, nos ha servido, pues, como enseñanza para el futuro. Y como experiencia de que hay que disfrutar cada momento que tenemos y no pensar en el que pasará mañana, sino en el momento que tenemos hoy en día. Justo dices eso que llevas desde el 2014. Al final, pues, es un Eurobasket 2015, un bronce olímpico en 2016, un bronce europeo en 2017. O sea, al final, con 26 años, tienes detrás un montón de títulos. Cuando empiezas a jugar y ya empiezas a destacar un poco, ¿tú te imaginas todo lo que viene? ¿Te imaginas todo esto? No, para nada. Al final, es verdad que desde pequeño, en las categorías inferiores, te das cuenta de que viene todo muy rápido, no te da tiempo a disfrutarlo, porque viene todo muy rápido y a lo mejor no estás preparado. Y, bueno, un poco, pues, cuando pasa el tiempo, ya llevas muchos entrenamientos, muchos torneos, muchas temporadas con el equipo. Te das cuenta de que cada temporada es distinta, has vivido todo tipo de experiencias, derrotas duras, victorias imposibles, lesiones, momentos en los que no juega, momentos en los que juega. Entonces, todas esas experiencias te hacen ser mejor jugador, ser mejor persona y, sobre todo, estar preparado para todo tipo de situaciones. Y eso solo lo hace la experiencia y la base del tiempo. Y, al final, creo que la selección no es mejor, o no hay mejor colegio o universidad que jugar con la selección desde pequeñito hasta ser parte de la familia. Porque a todos esos éxitos se le suma un mérito extra, que es compartir posición con Mark y Pau. Entonces, te quería preguntar, ¿recuerdas el primer momento, el primer entrenamiento? ¿Cómo te trataron? Ya no solo fuera de la pista, sino dentro. Sí, yo creo que esto ya lo he hecho alguna vez. Me acuerdo, pues, en el 2014 que estuve de invitado, pues, me acuerdo en el hotel coincidir después de una reunión en el ascensor con Pau. Yo no quería ni subir en el ascensor con Pau, porque la verdad que me daba vergüenza. Y me acuerdo de subir con él. Yo ni siquiera hablarle del miedo que tenía. Y la verdad que Pau, pues, el tío súper simpático conmigo, me hizo sentirse muy cómodo. Y, bueno, básicamente, Pau y Mark para nosotros son dos hermanos mayores. Entonces, es mucho más allá que el compañerismo y la amistad. Es una manera en la que nos cuidan a Juancho y a mí y a mi familia. Somos muy, muy cercanos. Para nosotros son dos figuras, ¿no? Las que queremos aprender, queremos que nos enseñen todo lo posible. Y, bueno, pues, creo que toda mi vida, en mi caso, y mi mamá también, vamos a estar agradecidos a la familia Gasol por todo lo que han hecho y lo que hacen. Y lo que queda por hacer por nosotros. En el último Mundial hay un detalle que nos gustó un montón y es que tú cambiaste el apellido de tu camiseta. Cuéntanos un poco ese detalle para la gente que a lo mejor no sepa por qué. Cuéntanos un poco. Es que si no, no cenaba en casa mis padres. No, al final, el tener la suerte de poder jugar con tu hermano en la selección, pues, quisimos tener un detalle con nuestra familia. Al final, pues, mi hermano decidió jugar con el apellido de mi padre. Yo ya había jugado con el de mi madre, hacía unos años en Sevilla, cuando estaba en Sevilla. Y era un detalle, ¿no? Pues, pues, jugar con el número 14, jugar con, al final ponían W Heuer, ¿no? Que es como si también fuese mi madre, Bonnie Heuer. Y, bueno, creo que nos dio suerte y seguro que para las próximas seguiré vistiendo su camiseta. Y hablando de familia, ¿cómo es eso de primero jugar un Mundial y ganarlo juntamente con tu hermano? Y después, durante el año, competir y que sea tu rival. O sea, ¿cómo lo vivís eso en casa? La verdad que es muy divertido porque es totalmente diferente la mentalidad de poder jugar con tu hermano, de que al final soy el hermano mayor, el que tenga que protegerle en el mismo equipo. Cuando juegas en contra es todo lo contrario. Es motivación, son retos, es quieres ganar a tu hermano, al equipo de tu hermano, a la misma vez que quieres que tu hermano lo haga bien. Pero, bueno, una vez que jugamos en contra, me acuerdo del primer partido aquí en NBA, que estábamos en Nueva York, vino toda mi familia, fue algo especial, fue algo increíble, ¿no? Y me acuerdo que al principio del partido, pues, estábamos súper concentrados, casi no hablábamos uno con el otro, estábamos, yo creo que también, muy nerviosos. Y son partidos en los que queremos hacerlo bien individualmente, queremos que nuestro equipo gane y, sobre todo, queremos que acabe ya el partido y que volvamos a poder tener esa relación de hermanos porque durante el partido al final es nuestro trabajo y tenemos que ir el uno para el otro. Y me voy a salir del guión, que no se asuste nadie, pero, ¿en el Fortnite, juntos o separados? Juntos, juntos. Si hacemos duos o squad con los amigos de España que se quedan despiertos hasta las tantas a jugar con otros al Fortnite o al Calo Tutti también. Vale, vale, vale. Y somos un squad invencible. Hay que verlo, ¿eh? Bueno, antes de pasar al challenge, vamos a hacerte unas preguntas rápidas, ¿vale? Nos las tienes que contestar casi sin pensar. ¿Estás preparado? No. Venga, pues empezamos. Claro. ¿Comida favorita? Paella. ¿Ciudad o campo? Uff, yo... campo. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que el trabajo siempre da sus frutos. ¿Bailar o cantar? Bailar. Te hemos visto bailar, te hemos visto bailar. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder? Poder volar. ¿Tirar o pasar? Tirar. ¿De no ser jugador de baloncesto serías...? Sería... Profesor. ¿Te tiraría...? Curiosidad, ¿de qué? Para saber. Sinceramente, sería profesor de primaria. Vale, o sea, en general. Sí, con niños pequeños. Me gusta enseñarles y... Y sobre todo, ahora que tengo el campus, aprovecho. Tengo... Con mi hermano, me lo paso genial con ellos y al final... Es un placer estar rodeado de niños y enseñarles. Guay. ¿Te tirarías en paracaídas? No. ¿Vale? ¿Qué país quieres visitar? Eh... Me gustaría visitar Japón. Vale. Pronto. Pronto. Por eso. ¿Eres supersticioso? No. Sinceramente no. ¿Actor, actriz favorito? Juan Chernán Gómez. Has estado bien, has estado bien. Lo estaba pensando. ¿Deporte favorito fuera del baloncesto? Eh... Me encanta la Fórmula 1, eh... MotoGP, soy muy fan. ¿Alguna fobia? Eh... No me gustan nada las arañas. Me tampoco me molan mucho. Eh... Me pierdo. Género. ¿Serie favorita? Serie. Eh... Juego de Tronos. Sin duda. Mi serie favorita. Vikingos. Me encanta. Bien. Me gusta el estilo. ¿Género musical favorito? Eh... La música clásica. ¿Qué dices? No, no, no. No te creo, no te creo. En reggaetón, en reggaetón. Sí. Vale, vale. ¿Playa o montaña? Playa. Eh... ¿Sitio favorito de internet? ¿Sitio favorito de internet? Instagram. Vale, vale. Sí, sí. Tipo aplicación o así. ¿Postre favorito? La tarta de tres chocolates de mi madre que va a hacer por mi cumpleaños. Muy específico. ¿Quién podría venir ahí? Nos puede invitar. Increíble. Vale. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Ahora mismo, en cash. Pum. Te lo doy encima de la mesa. Eh... Yo no sé. Compraría algo para... Invertiría en alguna casa, algunas casas. Sí, sin duda. ¿Perros o gatos? Perros, perros. Sin duda. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo, el poder, el que haga alguna mala noticia en mi familia del tema de salud y... y se alejan. ¿Emosh y favorito? ¿El que más usas? ¿El que más uso? Eh... es la carita sonriendo al revés. Ese se usa mucho, últimamente está de moda ese. Y última pregunta, ¿color favorito? El rojo. Vale, bien. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien, bien. Ahora vamos a pasar... Te has portado, te has portado bien, te has portado bien. Está guay, está guay. Ahora vamos a pasar al challenge que ahora os voy a poner yo a prueba, eh. Yo aquí ya... Las tengo yo aquí y no le voy a enseñar. Vas a ser participante aquí ya. Bueno, pues ahora sí voy a poneros a prueba a los dos. Venga. Vais a competir uno contra otro y vamos a hacer un juego así de estos que te gustan, Tresco. Siempre pierdo esto. Que son, adivina el jugador por pistas, ¿vale? Yo os voy a decir una serie de pistas y vosotros cuando lo sepáis podéis levantarme la mano. Así, venga, vale. Y me... y os voy a dar la opción de que me digáis quién es. Vale. Solo podéis arriesgaros dos veces porque si no me ponéis aquí a decir 20 nombres y no vale. Vale, 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 vale. ¿Vale? Voy con el primero. Primera pista. Jugador de baloncesto en activo. Facilito. Siguiente. Tras su debut en la Liga Endesa, ha militado en ocho equipos diferentes. O sea, ya ir pensando un poquito en la edad y tal. O sea, equipos diferentes. Voy. Rusia, Turquía y Serbia han sido sus destinos fuera de España. Esta es complicada porque seguro que no van a caer. ¿Has dicho que era chica? No, he dicho jugador. Jugador, vale, lo has dicho. Fue uno de los héroes de las primeras ventanas FIBA y campeón del mundo. Y lo acaba de levantar la mano. No sabía, yo también lo sabía. Dime. A ver, no me quiero... Ay, Noel, no le han que meter la pata. Verás. Puede ser mi amigo, mi hermanito, Kino Billy. Lo voy a llamar Kino. Más uno. He estado lento, he estado lento. Más uno, más uno. Más uno. Kino Billy, Kino Billy. Más uno para Billy. Estuvo un timeout de los personajes más divertidos que hemos tenido. Sí, nos lo pasamos súper bien con él. Un crack, un crack. Es un crack, Kino es un crack. Un crack, un crack. La segunda. Va, dámela a mí. Drafteado en el puesto número dos del draft 2017. Debería saberlo. O sea, es jovencillo. Siete, tío. Tiene su propia marca de zapatillas. ¿Cómo? Esta es complicada, mola. Ha sacado un tema de rap con el mismo nombre de su marca. ¿Tú tienes idea o no? Espera, espera, juega conmigo, ¿no? Es Lonzo, ¿no? Sí. Claro. Claro, pero claro, 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 tío. Yo pensando, espera que llegue a la siguiente y va a ser buenísima. Claro que era. Sí, sí, sí. Estaba pensando en su canción esta. Yo lo de la canción no lo sabía, ¿eh? No, pero yo me he liado con lo de la marca porque como ya no lo lleva, tío, yo me he liado. Yo pensaba, yo lo de la canción no lo sabía. Vale, voy. La siguiente. Tres, por diez. Es un 2-0. Esto es una pariza. No, no, va, va, va. Estoy concentrado ya, estoy concentrado. Me han dicho que me he dejado un poco. Ahora ya pongo un poco en todo. El último día del mes de febrero es su cumpleaños, excepto los años bisiestos. Vale. O sea, 28. Buena pista. Campeón de Europa de selecciones y clubes. El 30 de abril de 2015 debutó en Liga Endesa. Más o menos ir calculando edades. 30 de abril de 2015. Esta, la siguiente puede... Vale, vale. Gamer reconocido. Igual, Billy, ¿has jugado alguna contra él? ¿Alguna vez contra él? ¿Cómo, cómo, cómo? 30 de abril del 2015. Yo me he liado con esa también. Estoy ahí. No, no, tranquilos. Os digo la última pista y lo vais a sacar. Vale. Segundo jugador más joven de la historia en conseguir un triple doble en la NBA. Dime. Lo tienes que saber. ¿Luca? Claro. Claro. Yo estaba pensando en un jugador español. Yo también. Yo también. Estaba pensando en jugadores españoles y me estaba liando. No me suena a nadie que su cumpleaños sea en febrero, que haya debutado en 2015. Ahora me cuadra todo. No pasa nada. Así puedes ir remontando. Esta no vale. Esta no vale. Porque Lucas si lo bebe a matar. Lucas ya no me va a querer ver. Vamos. Drafteado en el puesto número 15 del draft de la NBA. Joachim Macome. Vale. Vale. Nos vamos. No he necesitado más. No, es que... No he necesitado más. Se lo ha sabido. No le podéis poner a su arma, ¿no? Esto es trampa. Esto es trampa. Vale. Billy Edmangome te acaba de ganar por paliza el challenge. Billy, me han dicho que me tenía que dejar un poco. Sí. Un placer, Billy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte esta temporada. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y nada más. Esperemos que os haya encantado este programa. Dejar un like, suscribirse si no lo estáis. Activar esta campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.